En la oscuridad tu rostro yo busqué En mi lugar secreto ahí yo te encontraré Yo sé que tú estás conmigo, te quiero sentir Escucha mi clamor y ayúdame Señor Y de repente oigo unos pasos Que se acercaban a mi cuarto Y comenzó a temblar mi corazón Fue tu presencia que me llenó de su amor Y me habló Si tú quieres ver mi gloria humíllate a mí Si tú quieres que te toque acércate Y háblame Yo soy tu Dios, tu consolador en medio de tu dolor Yo soy tu Dios, tu amigo fiel cuando todos te dejaron Un encuentro contigo es lo que yo anhelo Un deseo para adorar Una pasión para tu palabra Un fuego para sentir tu presencia en mí Y hacer tu voluntad Por el resto de mis días Y de repente oigo unos pasos Que se acercaban a mi cuarto Y comenzó a temblar mi corazón Que me llenó de su amor Y me habló Si tú quieres ver mi gloria humíllate a mí Si tú quieres que te toque acércate Y háblame Yo soy tu Dios, tu consolador en medio de tu dolor Yo soy tu Dios, tu amigo fiel cuando todos te dejaron Un encuentro contigo es lo que yo anhelo Un deseo para adorar Una pasión para tu palabra Un fuego para sentir tu presencia en mí Y hacer tu voluntad Por el resto de mis días Un deseo para adorar Un deseo para adorar Un deseo para adorar Gracias por ver el video.